¡Libre! 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 Ahora dame un beso, deja de pensar, ya no te enojes, me vas a lograr No te enojes tanto, te amo, no te enojes más Ya que si no aguanto, no te enojes, te enojes Tú me enojes, te 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 enojes Y si me molestando, seguro te vas a encontrar Y si me molestando, seguro te enojes, 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 No juegues conmigo porque perderás, tus dedos y vuelvas no te ayudarán. No te dojes tanto mi amor, no te dojes más. Si en el mundo aguanto otro me puedo ganar. No puedo ganar, no me acaso cierto mi notaría. No me pido ganar y no me pido ganar. No te dojes tanto mi amor. No me pido ganar. No te dojes tanto mi amor. No te dojes tanto si no me pido ganar. No te dojes tanto si no me pido ganar. y no vuelvo más dono, justo la mujer, sí, sí, y vuelvo a empezar y no vuelvo más dono, justo la mujer, sí, sí, y vuelvo a empezar ¡Ey ya! ¡Hum, vais a volver! ¡Ey ya! ¡Vamos! ¡La suena! ¡Vaya! ¡Esto es! ¡Arriba! ¡Que diga la vida! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Venga En vos de ayesco estaré conmigo, me traía allá que era vuelvo a veros, de un gran volcán que recandó o no querés. ¡Hasta en la velilla, ha tocado en el pen! ¡Vamos, chaparrito arriba! 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 explicar a todos nuestros seguidores de Google Media, Shannon, su sentir al estar aquí en Plaza Galerías. Pues estamos muy contentos, orgullosos por una gran oportunidad de brindarles digamos el conocimiento de nuestra música que es ballenato pop, un género que se está escuchando mucho en toda Latinoamérica y esperemos que pegue con bate. Pues muy contentos, muy orgullosos. Fue algo emocionante Carlos Ferreira. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y que la pasaron bien. Y pues nada, aquí disfrutando del ballenato pop. La verdad muy emocionados. Este es nuestro gran lanzamiento de viaje libre y bueno, que mejor que aquí que en Plaza Galerías, la plaza de las estrellas donde se hacen las estrellas. De verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y bueno, disfrutando del público. La verdad que disfrutaron todos con el ballenato pop. Bueno, para todo el mundo. Pues nos gustaría que nos mencionaran sus redes sociales para que la gente los pueda seguir. ¿Dónde se van a estar presentando? Bueno, las redes sociales son Viaje Libre. En Twitter, en Facebook y en Instagram. Es Viaje Libre. Con G de gato. Viaje Libre. Nada más. Vía, G de gato, libre. La Viaje. La Viaje, por ahí es que es. La Viaje. Ah, exacto, exacto. Exacto, exacto. Ese amor, ese respeto y ese cariño al escenario y eso es lo que se refleja en nuestra música para el grupo. Creo que lo más importante es ser esa hermandad, esa química juntos que tenemos y esas ganas de dar, de brindarnos a tu vida. Y la fiesta. Hay que aportarlo también. La fiesta, el baile, la visión, eso yo creo que hace que el grupo se sienta en el escenario contento de lo que está haciendo y eso se transmite. Ok, chicos, pues nos gustaría que nos mandaran un saludo a todos los seguidores de Multimedia Channel y ya, otra vez, menciónenos sus redes. Bueno, son las redes sociales Viaje Libre arroga Viaje Libre pues de Viaje Libre que todo es Viaje Libre y bueno, pues un saludo a Multimedios. Muchísimas gracias por el apoyo y de corazón. Muchísimas gracias por todo. Pues mucha suerte, chicos. Nos estaremos viendo más adelante en alguna de sus presentaciones. ¿Les parece? Claro que sí. Claro que sí, vitalísimo. Amigos, no se pierdan todos los comentadores de la página de la página de la página. Me da Chanel, les mando un saludo. Yo soy Patel Paro y este es mi día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!